¡Vamos! 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 Vimos que número el 13, ¿no? Ya lo llevamos, ¿no? Y dijimos, venga, el más feo que haya. El 8. ¡Ahora el Mendralejo! ¡Casi, casi! ¡Casi, casi! ¡Ahora el Mendralejo! No me lo creía. Metiéndome con él, diciéndole que era mentira. Digo, mentira, Nico. Dios gordo, me tocó contigo a mí hace siete años ya. Los repetidos nos gustan. Y hasta último momento, que alguno, no quiere un 8, pues ahí le hemos metido el 8 y mira qué ilusión. 88.800, 400.000 euros. ¡Vamos! 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 ¡Vamos!